Día de debate. Se abren los micrófonos en el Sonar Informativo del 105.3 FM. 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos de vuelta en este Sonar Informativo. Y nos acompañan Sebastián Torrealba, diputado electo de Renovación Nacional, y Gael Jomans, diputada electa de la Izquierda Libertaria o Frente Amplio. Bienvenidos, diputados, ambos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, buenos días, gracias por la invitación y por estar aquí. A ver, metámonos en el tema del tiro, lo estábamos conversando recién, nominación de subsecretarios, de intendentes, y yo mencioné el caso del subsecretario Toso, quien tiene cuestionamientos por haber sido sancionado por el Colegio Médico, básicamente por apitutar familiares y amigos. ¿Cómo han visto la nominación del gobierno y cómo han visto la reacción de la nueva mayoría? que parece estar todavía en la esquina con una cuenta de protección de ocho segundos, porque no ha dicho nada últimamente. Rafael. Mira, yo creo que ha sido un proceso... Sebastián, tú te llamas y Rafael, te lo llamo Sebastián. Usted está preguntando a ti mismo, Rafael Torreado, un personaje histórico. Yo creo que ha sido un proceso difícil. Hoy día el elegir a las autoridades que van a acompañar un gobierno en los próximos cuatro años no es fácil, no solo por un tema de equilibrios políticos, sino que también porque las personas que se nombran para ejercer estos cargos tienen que tener una limpieza total en su trayectoria, en su forma de haber ejercido lo profesional, porque además hoy día existen herramientas para encontrarle hallitas a cualquiera en dos segundos, cosa que hace 15 años atrás no existía. Y los gobiernos no tenían ese problema que tienen hoy día. Y con acceso a que todo el mundo lo sepa. Además, y además que todo el mundo lo critique y tenga fuerza para poder criticarlo y con argumentos. Bueno, así que yo creo que ha sido un proceso difícil, pero creo que en las tres líneas donde el presidente Piñera ha ido eligiendo a las personas que lo van a acompañar, ha sido un buen proceso. Se ha elegido en la línea de ministro. Yo creo que hay un equipo de primer nivel, con una mezcla entre lo técnico y lo político, que demuestra que se aprendió de lo que pasó en el gobierno anterior. Con los subsecretarios también pasa lo mismo. Y hoy día esperamos que con los intendentes también poder tener tremendos intendentes que el día de mañana puedan representar al presidente Piñera en sus regiones y además asumir en dos años más una elección de gobernadores, que también es un tema especial en esta elección de intendentes, porque van a tener que afrontar una elección en el corto plazo. Bueno, yo en realidad respecto al tema de esta primera línea de los ministros, subsecretarios, en fin, yo creo que hay una demostración también de la línea política que se quiere implementar, más allá de la expertise técnica que uno podría ver en cualquiera de los gobiernos. Obviamente siempre hay asesores que permiten también implementar estas políticas que yo creo que lo importante es ver esa visión política que hay detrás de estos ministros y de, en fin, el gabinete que va a implementar la visión que hoy día tiene Sebastián Piñera. Yo creo que al menos nosotros desde el Frente Amplio lo que estamos observando es esos gestos políticos que se han hecho. Y al menos en ciertos ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, también se ha cuestionado el rol que podría tener eventualmente. Obviamente uno va a ver la implementación práctica, cómo se van a ir también, en el fondo, tomando sus ministerios, pero yo creo que hay gestos políticos, visiones que están detrás de esos ministros y eso es lo que es importante también ir como diluciando más allá de la expertise técnica que yo creo que es como una excusa también para poner ciertas personas que la verdad lo que importa ahí es la visión que van a tener en esa implementación. Y yo creo que, y por otro lado, el tema de los intendentes, a mí la verdad creo que me pareció bien, por ejemplo, que Joaquín Lavín se haya arrestado, porque creo que es importante que cuando hay ciertas personas que fueron electas democráticamente para asumir ciertos cargos, no sean después designadas y en el fondo dejen de cumplir esos roles, porque yo creo que hay que respetar también las definiciones democráticas, yo creo que eso fue un buen gesto de Joaquín Lavín y también espero que eso sea, en el fondo, tomado en consideración en la designación final que se tome respecto a la intendente, es decir, que no se repitan cargos, que no se tome una persona y se lleve a otro lado, en fin, creo que hay que ser súper cuidadosos con ese tipo de gestos. ¿Qué les parece la adopción de Carla Rubilar? Sebastián, en este caso, porque es lo que se especula, va a ser a las 11 de la mañana el anuncio, pero se especula que ante la baja de Joaquín Lavín sería Carla Rubilar. Hubieron muchos nombres para Santiago, corriendo, la semana pasada estuvo bien movida por eso. Harto WhatsApp, metinca, ¿no? Llamamos por teléfono. Muchísimo, muchísimo. Harto un googleo también. Ojalá, ojalá, digamos. Yo la Carla la conozco hace muchos años, porque ella estuvo en Renovación Nacional mucho tiempo, luego salió en la época de la formación de Amplitud, salió con el Joaco Godoy, con Peyo Brown, con la Lili. Y la Carla, una tremenda mujer, una capacidad de gestión muy buena. Y yo creo que, si es ella la que nombran como intendenta, creo que va a ser una tremenda pega. Conoce la región metropolitana como poco. Conoce, además, ámbitos en los cuales va a tener que influenciar, como el tema de la salud. Tiene un profundo conocimiento de eso, el tema de la contaminación, es especialista en esos temas. Por lo tanto, va a ser súper importante su trabajo. Vamos a ver qué sorpresa nos trae el presidente a las 11. Siempre da una, así que veamos quiénes van a resultar electos. Pero los intendentes van a tener ese desafío. El tener que conocer rápidamente la región, el tener que empezar a ejecutar su pega rápidamente y hacerla bien para poder proyectarse en el futuro, porque se le viene una lección en dos años más que va a venir de la mano con el mundo municipal. Así que la Carla, si es que es ella la intendenta, yo creo que es un lujo para nosotros. Ahora, igual se ha cuestionado eso, es decir, de que quienes asuman hoy día como intendentes sean próximos luego candidatos también para asumir esos mismos roles. Y ahí creo que también hay que ser cuidadosos, porque eso va a depender también de la gestión que tengan, de las propuestas que tengan también de por medio. Y además porque la idea, en el fondo, que exista una elección en este tipo de cargos de representación, creo que también viene a dilucidar cómo se ha hecho antes. Es, en el fondo, una respuesta, una crítica a cómo al menos se ha producido, en el fondo, nuestra democracia, que son cargos de designación, es decir, de confianza. Y esos roles de confianza ya no van a estar, al menos, desde el Ejecutivo, sino más bien va a ser la misma ciudadanía la que defina si le tiene o no confianza para asumir ese cargo. Y yo creo que eso es importante, y por lo tanto también tendría ojo con el tema de empezar a hacer carreras, en el fondo, electorales en la utilización del cargo. Sí, eso va a pasar de todas maneras, porque es inevitable, es la realidad finalmente. Ahora, evidentemente, un intendente tiene que ser, primero bien la pega para luego ser candidato a intendente, pero eso va a pasar. Y si viene una elección de un gobernador, que finalmente, creo yo, no se le entregaron las atribuciones que va a necesitar un gobernador para hacer bien su pega, yo no estoy muy de acuerdo con la elección de gobernadores, ni con la forma en que se ha visto la regionalización en Chile. Yo trabajé en regiones, viví en regiones, ¿en regiones? En la región de Los Lagos, y sé de lo que se trata. Yo diría que creo que se está, el día de mañana se va a entregar un cargo de elección popular a una persona sin ninguna atribución. Y creo que el camino de la regionalización no va por el camino correcto. ¿Tú crees más maquillaje esto de la elección? Yo creo que hay ganas de avanzar en la regionalización. Pero yo creo que para dar más regionalización, para que pasen más cosas en las regiones, no solamente tienen que entregarle más poder a una institución burocrática, ni que los cargos sean electos popularmente, sino que hay que entregarle más poder a las instituciones que ya funcionan. Hoy día tú tenías 365 municipalidades a lo largo del país que hacen su pega todos los días y que no tienen las atribuciones necesarias para poder hacer bien su pega. Si nosotros entregar a las municipalidades las atribuciones que necesita, no necesitaríamos crear esta burocracia enorme de las intendencias que ahora van a tener el día de mañana. Yo creo que la gran revolución regionalizadora de Chile está en las municipalidades, no está en darle más poder a las intendencias. Yo trabajé para el primer gobierno del presidente Piñera en la región de Los Lagos. Es un lío. Intendencia, gobernación, principalidad. Es una cuestión inentendible. Se imbrica el poder. Exacto. Medio federal. Claro, es como un híbrido. Es un híbrido. Pero yo trabajé en la región de Los Lagos. Yo fui director del CENSE en la región de Los Lagos. Y el CENSE tenía 40 funcionarios en la región de Los Lagos. Y creo que hacía el CENSE en lo que entregaba programas de capacitación en la región y trabajaba de la mano con las municipalidades para que las municipalidades le dijeran a las OTEC qué es lo que tenían que hacer. Entonces tú decís, aquí están los 40 funcionarios, porque no hay 4 o 5 y le decimos a las municipalidades la pena que tienen que hacer. En los municipios existe capacidad para hacer lo que el gobierno hace. No, porque innegablemente tiene que existir una coordinación entre el poder central y el poder local. Pero al parecer ese poder como que se difumina y se vuelve a reunir. Claro, hay una duplicación de funciones increíble. Y yo creo que por ahí tiene que ver más la regionalización, por ir modernizando el Estado y entregándole más facultad a los municipios. Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo con esa visión, en el sentido de que también hoy día a los municipios se le adjudica mucha responsabilidad también de parte de la ciudadanía y muchas veces no tienen todas las facultades para poder resolver todas las necesidades que existen en la comuna. Y nuestros futuros colegas parlamentarios van creando leyes y vamos metiendo leyes y entregando la responsabilidad a los municipios y no tienen ni un peso. No, claro, es que ahí tiene que haber una reforma profunda respecto a la ley orgánica de municipalidades que existe hoy día. Y también que existan otros mecanismos que le permitan a la ciudadanía pronunciarse. Es decir, a pesar de que existan los plebiscitos comunales se han utilizado sumamente en contadas situaciones con los dedos de la mano. Y eso yo creo que también tiene que darnos a entender que hoy día si la ciudadanía quiere también, por ejemplo, tener la oportunidad de elegir intendente, yo creo que ahí hay que tomar las cosas como son. Es decir, esa discusión que se dio en el Congreso tampoco se le dio la relevancia a discutir, por ejemplo, las atribuciones que iban a tener. Y eso se dejó en el tapete por intentar, en el fondo, sacar el proyecto de ley, obviamente con todas las dificultades que había. Y para ver quién gana. Claro, también. Acá había un tema también de competencia, ¿cierto? Y que venían las elecciones y qué sé yo, de poder participar, de poder ganar ahí espacio. Entonces yo creo que ahí hay que tener como eso claro y también ver cuáles son las reformas que son necesarias hoy día a discutir en este próximo Congreso. Ya estoy de acuerdo. La ley orgánica constitucional, municipal, me parece bien. Lo llevo al área internacional porque me parece que se nos vienen tres cosas interesantes, tres pruebas, digamos. Primero, la recién aprobada por la Corte Suprema solicitud de extradición de Palma Salamanca, que yo no la veo tan clara que Francia nos vaya a conceder la extradición. No sé cuántas veces Francia ha pedido extradición de militares chilenos involucrados en violación a la derecha humana y siempre le hemos dicho que no. No es que las cosas funcionen así, pero algo de eso hay también. Dos, los alegatos ante la de Aya, se nos viene. Y tres, Nicolás Maduro, que ya no viene al cambio de mando. Son tres hechos que van a mostrarnos un poco frente al espejo público, al espejo internacional, cómo nos ven fuera. A mí, por lo pronto, la no venida de Nicolás Maduro me parece bastante razonable. En un país que el año pasado recibió 200.000 venezolanos y donde mayoritariamente el anti-chavismo y sobre todo el anti-madurismo es más que patente. Sí, o sea, mira, yo creo que la verdad, lo importante, ahí estoy de acuerdo en el sentido de que lo importante es cómo queda nuestro país hacia afuera, ¿cierto? Cuáles son las señales políticas que damos. Y hasta ahora yo creo que los pronunciamientos respecto a que Nicolás Maduro no venga, cuando ya se le había enviado la invitación, y cuestiones por el estilo, creo que es un error. Es un error porque la verdad la posición política de Chile debería ser colaborar para que la situación que está en crisis, y hay una situación compleja viviendo en Venezuela, pueda resolverse lo mejor posible para quienes son venezolanos. Yo creo que ahí al menos Chile tiene que tener una disposición a que se genere ese diálogo. Si bien es cierto, Heraldo Muñoz participó de esa salida diplomática que se empezó a dar, en donde participaron incluso otros países, República Dominicana y también otros actores, los pronunciamientos que ha tenido el canciller, yo creo que no han dejado mucho que desear, en vías de que en el fondo sea esa la visión política que se tenga de Chile, es decir, de un colaborador a que esa situación en el fondo se resuelva. Yo creo que hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo debería colaborar Chile con Venezuela? Disculpa, no te entiendo. ¿Cómo podría colaborar Chile con Venezuela cuando todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional para crear una instancia de diálogo con la oposición han fracasado? Es que ahí yo creo que hay que ser cuidadosos con que sean finalmente los venezolanos quienes tomen, en el fondo, las decisiones políticas en su propio país. Yo creo que eso, hay que ser súper cuidadosos con eso, respetar las definiciones que tomen los mismos ciudadanos que viven en Venezuela. Eso creo que hay que tenerlo por delante antes que otras determinaciones. Sebastián. Yo creo que Maduro tomó una buena decisión porque ciertamente no era bienvenido en Chile y no es bienvenido en Chile. Hoy día, tú lo dices muy bien, hay cerca de 200.000 inmigrantes venezolanos en Chile. Solo en el último año. En Chile nos tocó, a mí personalmente, para la campaña de estar en mi distrito, hay comunas donde han llegado muchos venezolanos, en San Joaquín, en La Granja, son comunas en donde han llegado los venezolanos y la verdad es que lo que cuentan de Venezuela, porque uno lee por los diarios, por Twitter, por las noticias, ve algo, pero lo que cuentan de Venezuela es realmente terrible. O sea, hay gente que no tiene que comer, la gente no toma ninguna decisión, el poder político está absolutamente coaptado por Maduro, la institucionalidad no existe, entonces es un país que vive una dictadura pura y dura y Chile no está de acuerdo con aceptar a ningún dictador en su país. Yo creo que esa tiene que ser la política nacional con respecto a los dictadores. No son bienvenidos en Chile y además yo creo que Maduro tomó una buena decisión porque se hubiera comido una mufa acá en Chile de todos los venezolanos que viven acá, grande, y yo creo que es una buena decisión de parte de él no venir, creo que es una mala decisión invitarlo, porque Chile no puede invitar nunca a su casa a una persona que viola constantemente los derechos humanos y eso está pasando en Venezuela, como pasó en Chile hace 40 años atrás y como ha pasado en muchos países del mundo y nosotros no podemos aceptar que vengan dictadores al país, así de simple, no hay más vuelta que darle. Y Chile, la verdad que colaborar con Venezuela, la verdad que yo creo que ha hecho todos los intentos para que se cumpla la institucionalidad en Venezuela y eso no ha pasado. Sí, la verdad es que, bueno, es que, primero que nada, como la categorización desde afuera de que es una dictadura o no, cuando hubieron elecciones democráticas para elegir el presidente que actualmente tiene Venezuela y cuando incluso la salida que se da y los acuerdos que se lograron tener y que finalmente la oposición en Venezuela se resta, en que participaron distintos actores, como mencionaba anteriormente, República Dominicana como país, estuvo también Zapatero, entonces hay distintos actores que uno podría decir que hay cierta imparcialidad en ese diálogo que se intentó generar y que sin embargo la oposición se resta y que hoy día estamos hablando de que se van a generar también nuevas elecciones en Venezuela en donde va a participar también ciertos sectores de la oposición, es decir, no es... Adelantada a la pinta de Maduro. No, pero sin embargo hay sectores de la oposición que van a participar más allá de la categorización que quiera hacer la derecha o no, o sea, yo creo que ahí hay que ser también abiertos a que sean los venezolanos quienes puedan resolver su conflicto, porque nosotros tenemos que intervenir. Yo creo que hay que ser cuidadoso con la intervención de otro Estado. Yo no digo intervención, preguntemos a los venezolanos que viven en La Granja, que viven en San Joaquín, que viven en la Comuna de Santiago, preguntémosle si ellos vieron a Héctor o no vieron a Héctora, preguntémosle por qué arrancaron y están acá en Chile. Pero antes, paso previo, a ti no te merece un cuestionamiento ético esto de reestructurar el padrón electoral para tener una asamblea, cuando ya hay una asamblea que hizo para hacer una nueva constitución que ya fue hecha por Chávez en un momento en que tienes un problema con la libertad, porque lo dice Amnistía Internacional, no es que uno desde acá lo diga. Yo creo que es bueno, si vamos a considerar que los organismos internacionales tienen validez, lo consideramos siempre y si no, nunca. Pero me parece que Amnistía Internacional ha dicho que es el país donde más se violan los derechos humanos en Latinoamérica y que ha reconfigurado el escenario político-electoral de acuerdo a sus necesidades. Si eso, la OEA le ha dicho que lo que está haciendo es dictatorial. Entonces, si lo vamos a considerar válido para otros países, ¿deberíamos considerarlo válido para Venezuela? Es que yo creo que ahí hay que tener ojo también con cómo se manejan estos organismos internacionales. ¿Amnistía Internacional? No, o sea, lo que me estoy refiriendo es que, en general, ¿cuál ha sido la actitud que han tenido el resto de los países y no solamente nosotros? ¿No ha sido más bien a colaborar aquí ese diálogo y la solución del conflicto? Porque, en el fondo, ¿a qué queremos llegar? ¿A que finalmente sean organismos internacionales quienes tengan que intervenir y meterse en Venezuela para resolver esto? ¿O más bien sean los mismos venezolanos mediante, en el fondo, procesos democráticos? Que yo creo que hay que buscar una salida democrática a esta. Porque es la única forma. O si no, esto se va a empezar a agudizar cada vez más. Creo que eso es lo que hay que evitar y esa debería ser la posición de los distintos países y de los organismos internacionales también. Creo que ver las consecuencias de los pronunciamientos. Eso, por una parte. Y por otro, creo que respecto a esta posición de que hay que escuchar a los venezolanos que están en Chile, yo estoy de acuerdo. O sea, eso no me parece mal. Pero creo que la utilización, hay que ser súper cautos en escuchar a quienes son inmigrantes en nuestro país, pero en todas las temáticas. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de una regulación de los inmigrantes quienes viven en Chile, la derecha ha tenido una posición bien dura respecto a este tema y creo que hay que también, en el fondo, si vamos a escuchar a los venezolanos que viven en nuestro país, escuchemos a todos los inmigrantes y cuál es su situación, en el fondo, de vida que tienen en nuestro país. Y también estar abierto y por lo tanto, a regular de manera, acá nosotros, al menos, desde el Frente Amplio, hemos tenido una postura bien tajante respecto a este tema, creemos que tiene que haber una regulación extraordinaria y el resto de los actores, la verdad, es que ha hecho oídos sordos a este tema. Lo que a mí me sorprende, de verdad, del Frente Amplio, el doble estándar, es calificar a la pinta de ellos o de ustedes qué es lo que es democracia, qué es lo que no es democracia, qué es lo que no es dictadura, qué es lo que no es dictadura. Nosotros no hemos categorizado eso, tú categorizaste dictadura, yo no lo categorice. La dictadura es simple, pura y dura, no hay mucha vuelta que darle. No existe institucionalidad, no existe libertad de prensa, no existe libertad de reunión. Eso es dictadura. La misma dictadura que tuvimos nosotros hace 40 años atrás y a mí no se me mueve un pelo con calificarla de dictadura. Y me sorprende que desde el Frente Amplio no sean capaces de decirle dictadura al régimen de Maduro y le digan dictadura con tanto desparpajo, traten de rentabilizar la dictadura de Pinochet hace 40 años atrás. Lo que tenemos hoy día en Venezuela es una dictadura y lo que nosotros podemos colaborar como país para que eso deje de pasar es que le llamemos por su nombre las cosas. Y en Venezuela hay una dictadura. La diferencia entre Chile y Venezuela es que en Chile nosotros con un proceso que hemos realizado de más de 40 años como chileno y chileno hemos categorizado como dictadura el proceso que vivimos. En cambio, en Venezuela eres tú desde Chile quien está categorizando eso. Yo ni siquiera me referí a la categorización porque yo creo que es necesario que sean los mismos venezolanos y venezolanas quienes den salida a este conflicto. Por eso, Cael, te vuelvo a decir vamos a preguntar a los venezolanos que vienen en Chile si creen que es dictadura o no es dictadura. Yo creo que el doble estándar es de la derecha porque le preguntan a los venezolanos cuándo les conviene y cuando tenemos que hablar por ejemplo de una regulación de inmigración acá en Chile se hace lo que es. Lo que hay en Chile en tema de inmigración es de regulación. Hoy día nosotros tenemos una ley lo que tenemos es extranjería finalmente tú entras al país te timbran y te vas y chau no hay un proceso más acabado. Lo que yo creo que hay que tener en Chile es regular de verdad el proceso de inmigración. ¿Y qué implica por ejemplo regular de verdad para usted? Irregular para nosotros significa poner condiciones para entrar saber cuántos inmigrantes necesitamos porque hoy día no sabemos ni cuántos inmigrantes necesitamos. No sabemos si realmente los chilenos pierden su trabajo por culpa de los inmigrantes. No sabemos si realmente los inmigrantes están colapsando el sistema de salud es todo a oídas entonces lo que hay que hacer es estudiar bien los temas estudiar qué es lo que pasa con la realidad y la inmigración y luego entender bien esa realidad que hay que hacerlo rápido porque el gobierno de la conceptación o de la presidenta Bachelet quiso regular esto no hizo nada finalmente en cuatro años hay que hacerlo ya porque si no esta cuestión se nos va a escapar de las manos en comunas de mi distrito como Santiago esta cuestión ya está siendo demasiado problemática como para que nos dejemos de estar más y yo creo que el tema de inmigración hay que regular absolutamente pero también te vuelvo a repetir creo que el frente amplio tiene que hacer no sé es un proceso de estudio para entender de que en Venezuela hay una dictadura y hay que calificarla así es la mejor forma que podemos aportar nosotros a ese conflicto ¿por qué va a ser la mejor forma para aportar ese conflicto? si categorizamos como dictadura ¿en qué ayuda eso a resolver el conflicto? que Chile trabaje unido en tratar de colaborar en el proceso ¿cómo colabora si nosotros vamos a categorizar como dictadura? yo creo que las dictaduras hay que calificarlas como son y si un país está de acuerdo en ese tema yo creo que es la mejor forma de poder colaborar para que los actores internacionales trabajen como tienen que trabajar y tendrán que trabajar en todas las instancias hasta que finalmente se cumpla lo que los venezolanos quieren que es vivir es vivir libre es vivir tranquilo es poder elegir a sus autoridades es poder comer lo que quieren es poder transitar como quieren es poder ir a ver la película que quieren eso es libertad finalmente y yo creo que en Venezuela eso no está pasando yo otro tema Rafa lo planteaba leíamos recién la Corte Suprema ya autorizó la petición de extradición de Ricardo Palma Salamanca y obviamente esto está a la espera que Francia por cierto lo autorice ¿qué le parece? yo creo que alguien lo dijo en la radio y me pareció evidente yo creo que los terroristas eligen muy bien los países donde se van a donde se van a ir a meter porque la situación de extradición entre Chile y Francia han sido bastante pocas creo que hay una y la verdad que yo no veo con mucha con mucha esperanza de que se extradita Palma Salamanca Chile tenga que cumplir lo que tiene que cumplir y la verdad es que el 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 caso de Jaime Guzmán que fue terrible para todos nosotros y que mataron un líder de la derecha que a veces es medio vilipendiado pues espérate yo te voy a hacer una pregunta los terroristas eligen muy bien a que países se van Walter Rauf se vino de Chile o sea por alguna razón por alguna razón el el jone que se vino a Chile por alguna razón claro el no creo que se vaya a algún país porque se le ocurrió porque París es bonito me imagino que alguna estrategia tendrán para irse para allá pero pero lo 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 terrible de esto es que finalmente todos los involucrados en el asesinato de Jaime Guzmán hoy día están fuera pocos cumplen alguna pena y la verdad que a nosotros como como Chile vamos no porque seamos fanáticos de Jaime Guzmán sino porque creemos que los asesinos de un senador tienen que cumplir sus condenas en Chile y eso nos está pasando hoy día y ojalá ojalá que podamos extraditar a Palma Salapán pero en suma tú crees que tenemos pocas opciones yo le veo pocas opciones el el veo que 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 no existe una intención rápida en Francia de de tomar la decisión extraditar si o sea nosotros al menos desde desde mi organización lo que hemos dicho era que era necesario en el fondo negarse a a esa extradición bueno en este caso ya la Corte Suprema en el fondo ya eventualmente hoy día va a sacar su pronunciamiento en el fondo a favor de que se extradite y al menos nosotros consideramos que en el contexto político en el que se se dio esta situación en que se ve en el fondo se condena también se hace ese proceso judicial era un contexto donde había una democracia sumamente incompleta es decir estábamos recién empezando los primeros años de la transición en donde habían todavía habían en clave bien autoritarios que algunos de ellos todavía los mantenemos a pesar de que yo digo obviamente estamos hoy día en una democracia pero sin embargo nos queda harto para decir que estamos en una democracia con todas sus letras y en eso al menos nosotros creemos que era necesario que si se extradita o que en el fondo hay una situación en Chile que permita enjuiciar con toda la legalidad posible este caso y en eso al menos nosotros vemos que no existen condiciones porque la verdad esa extradición que se va a efectuar solamente es para que cumpla una condena no para revisar el juicio y en eso al menos nosotros creemos que como se realizó el juicio y con las críticas que se ha hecho eso creemos que es oportuno que París ojalá que Francia se pueda negar a esa extradición wow gracias Nicolás Sebastián Torrealba y Gael Diomans les agradezco muchísimo por haber venido a esta última bancada a sonar de verano de febrero implica una notable cuota de sacrificio veniendo en esta fecha a esta hora de la mañana por acá ya es como que es marzo ¿cierto? yo al menos siento que ya es marzo el invierno se hace empezamos tengo frío a mí ya me mandaron a cortarme el pelo ya le corto el pelo a mi hijo ya se acabó se acabó la fiesta muchas gracias a ambos nos vemos gracias a ustedes we will rock you queen en este sonar informe gracias a todos gracias a todos gracias a todos